Porque el show de WALL-E comenzó ¡Vamos a cantar! ¡Arriba! 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 ¡Goto está la fama de todos los papás! ¡Y lo que quita que te invierte el día de hoy! ¡Con el show de WALL-E! ¡El de Enzanilla! ¡Vamos! ¡Y una vueltita! ¡El show de WALL-E comenzó! ¡E-O, E-O, E-O! ¡Ajá! ¡E-O, E-O, E-O! ¡Bien! ¡E-O, E-O, E-O, E-O! ¡Y la vueltita, eh! ¡El show de WALL-E comenzó! Ven a jugar sin parar ¡Ven a pasarlo genial! ¡Ven! ¡Y tengo un guía fatal! ¡Oh, oh, oh! ¡Que no se sienta tan mal! ¡Oh, oh, oh! ¡En nuestro folio total! Seguramente tú te vas a entregar y reír ¡E-O, E-O, E-O, E-O! ¡Fuerte! ¡E-O, E-O, E-O! ¡Bien! ¡E-O, E-O, E-O, E-O! ¡Y la vueltita! ¡El show de WALL-E comenzó! Se ve a todo el mundo feliz Gozando el ritmo de moda Aquí se canta, baila, salta, brinca Y a ninguno informada Bajitos, grandores Con nuestra bandera de paz Amor y alegría ¡E-O, E-O, E-O, E-O! ¿Cómo? ¡E-O, E-O, E-O! ¡E-O, E-O, E-O! ¡Perfecto! ¡E-O, E-O, E-O, E-O! ¡Y la vueltita! El show de WALL-E comenzó Y esas palmas arriba A ver, aquí el niño voy a empezar a regalar Abajo, el centro Arriba ¿Dónde esté el niño más alegre el día de hoy? ¡Sí! Estés donde estés, todo está bien Mi bien Voy a conquistar también tu amor También Y nuestro show empieza Vibramos de fiesta, promesa Entre luz de colores y mil serpendinas termina Toda tristeza ¡E-O, E-O, E-O, E-O! ¡Muy bien! ¡E-O, E-O, E-O, E-O! ¡Ajú, E-O, 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 E-O! ¡E-O, E-O, E-O, E-O! ¡E-O, E-O, E-O, E-O! ¡Perfecto! ¡E-O, E-O, E-O, E-O! ¡Oye, qué chévere! ¡E-O, E-O, 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 E-O! ¡E-E-O, E-O, E-O! El show de WALL-E comenzó Ven a jugar sin parar ¡Bien! Ven a pasarlo genial ¡Bien! Yo tengo un día fatal ¡Bien! ¡Bien! Que no se sienta tan mal ¡Bien! ¡Bien! En este auctorio total Seguramente tú te vas a enterar y venir ¡Bien! ¡Bien! ¡E-O, E-O, E-O, E-O! ¡Bien! ¡Estupendo! ¡E-O, E-O, E-O, E-O! ¡Una vuelta más! El show de WALL-E comenzó ¡Bien! ¡E-O, E-O, E-O, E-O! ¡Así! ¡E-O, E-O, E-O, E-O! ¡Ajá! El show de WALL-E comenzó ¡La última! ¡E-O, E-O, E-O, E-O! ¡Ajá! ¡E-O, E-O, E-O, E-O! ¡Bien! E-O-E-O-E-O El show de Wally comenzó